cordial saludo a toda la comunidad en barbosa santander agradecimiento especial a la alcaldía municipal en cabeza del doctor víctor camacho secretaría de salud doctor cristian molina hospital integrado san bernardo doctora daisy gordillo moreno hola a todos cómo están en esta cápsula y en este facebook live de información hablemos de violencia de género se trata de una violencia que afecta a las mujeres por el medio por el simple hecho de ser mujeres constituye un atentado contra la integridad la dignidad y la libertad de las mujeres independientemente del ámbito en el que se produzca se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de hombres o menú sobre mujeres que pueda obtener consecuencia de daño físico sexual psicológico incluidas las amenazas tales como actos y la auto acción o privación arbitraria de la libertad tanto si ocurre en el ámbito público como en la vida familiar o personal el concepto violencia de género da nombre a un problema que incluso hace poco formaba parte de la vida personal de las de las familias de la vida íntima era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas hacia afuera por lo tanto en el que hace unos pocos años todavía era así en el que no se debía intervenir entender la violencia es un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de subordinación respeto del hombre que implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su estatus quo de dominación incluso a través de la violencia esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo a vergüenza o culpabilidad es que los hombres son así es que eso es normal en los hombres es que ese comportamiento es así no hay que preocuparnos por eso no la discriminación de las mujeres y la violencia de género es un problema que está presente en la mayor parte de los países del mundo con la particularidad de que las vivencias del maltrato son enormemente parecidas en todos los lugares y las culturas la violencia muchas veces es una estrategia de relación aprendida en la misma familia se repiten los patrones los maltratadores son selectivos en el ejercicio de la violencia lo que demuestra que son capaces de controlarse en cualquier otra situación si están en público son muy amables son muy atentos querida mía querida esposa y cuando están en privado es cuando ejercen su violencia la violencia de género puede ir desde la descalificación de tú no vales para nada tú no eres nadie no eres suficiente hasta el feminicidio en cuyo caso se califica como un crimen de odio es importante la denuncia ya sea en comisaría de familia o fiscalía según sea el caso persistir en la denuncia prevenir a comunicarse al número 155 prevenir siempre es estar atentas a las señales confiar en la intuición fortalecer la autoestima sigo insistiendo que la autoestima nos protege de todas las violencias si te gustó este vídeo o aprendiste algo y quieres hacer un comentario puedes dejarlo aquí si te gustó este vídeo línea de orientación a mujeres víctimas de violencia desde cualquier celular al número 155 línea 155 gracias recuerda esta es una campaña del plan de intervenciones colectivas que organiza el hospital integrado San Bernardo su directora la doctora Daisy Gordillo Moreno en articulación con la Secretaría de Salud en cabeza del doctor Cristian Molina gracias a la labor de la alcaldía municipal dirigida por el doctor Víctor Camacho gracias